Música Como he dicho, estamos en el bar Camionero. Esto es un sitio clásico aquí en Narja, ¿no? ¿Cuántos años? 40 años. ¿40 años? ¿En el mismo sitio? Aquí llevo 40 años y ahí. ¿40 años? Y esto ha cambiado mucho, ¿no? En 40 años el barrio no era lo mismo. Aquí antes los camiones que iban para Almería y para Marga, yo tenía aquí hasta 30 camiones parados. ¿Tenían 30 camiones parados? Claro, cuando estaba en la carretera. Claro, que se decía que donde se vieron camiones parados se comía bien. Eso decía. Ese era el gancho. Es verdad, esto tenía vida propia. Tenía vida propia. Claro, bueno, no existía el colegio. El colegio a pocos años de estar esto finalizando empezó a... Empezó después. Bueno, y en estos 40 años, supongo que mucha satisfacción, mucha alegría de atender a la gente. Y mucho sufrimiento también algunas veces. Pero eso no hay que acordarse, hombre. No, ya. Eso no hay que acordarse. Bueno, bueno, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Muy amable. Y ha seguido la generación, ellos de la familia. Sí, ahora la señora de la jefa. Ahora el hijo. El hijo, la jefa, o sea que es una empresa familiar. Sí. Muy bien. Pues adelante, adelante. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Chau.